¿Tiene que estar cerrando aquí? Cuando queráis, a vuestra disposición. Hola, sí. Míster, ¿qué valoración hace del partido? Bueno, lo primero, si me permiten, es darle las gracias a toda la gente que se desplazó desde luego a estar con el equipo, que es mucha, y bueno, nosotros felices de que estén con nosotros. En segundo lugar, bueno, yo creo que el equipo otra vez más no se le puede reprochar nada. Hoy lo intentó de una manera o de la otra, con balón, sin balón, con defensa de cuatro, con defensa de tres, y no pudo ser, estuvo bien la ponferradina, nos presionaron bien arriba. Nos costó mucho conectar, sobre todo en la primera parte, con los tres de arriba, y ya luego, a raíz de los cambios, con el marcador en contra, estuvimos un poquito mejor, y con más profundidad y más ocasiones. Pero bueno, sabíamos que era difícil, volvimos a dar la cara y yo creo que hacer un partido completo en líneas generales, y bueno, nos toca seguir trabajando hasta el final. Bonferradina hizo más daño cuando parecía que Lugo entraba en el partido, ¿no? Tres acciones casi seguidas. Sí, sí, nosotros tuvimos, durante la primera parte, cuando conseguimos conectar con nuestros medios, con nuestros interiores, y son capaces de girarse y darle profundidad al juego, conseguimos hacer daño porque ahí conseguimos superioridad y llegamos con gente arriba. Es verdad que la ponferradina nos cerró bien, y con ataques rápidos y juego más directo nos hizo daño, pero bueno, yo creo que en la primera parte, el partido estuvo ahí y ahí, y en la segunda, bueno, se encuentran con el segundo gol, y yo creo que eso ya rompe el partido. Nosotros intentamos hacer un todo o nada con los cambios, metemos el gol y estuvimos a nada de empatar el partido. ¿El segundo gol, el penalti, cómo lo ves? No sé, habría que verlo repetido, no lo sé. Lo digo porque tu equipo lo protestó mucho, ¿no? Bueno, habría que preguntarle a Lemos cómo lo ve él. No sé, yo desde mi posición es complicado valorar esas acciones. Estamos lejos y, bueno, es difícil valorarlo. Y al final había que arriesgar a pesar de que la ponferradina pudiera sentenciar, ¿no? Sí, nosotros, como dije prácticamente el día desde mi presentación, vamos a pelear por todos los puntos, hasta el final por el último punto posible, y es lo que intentamos hoy y siempre. Con 2-0 no podemos bajar los brazos y vamos para arriba, al todo o nada, a ver si conseguíamos, por lo de pronto, meter un gol pronto y a partir de ahí conseguir que la ponferradina se pusiese nerviosa y generar alguna ocasión más, que de hecho yo creo que la tuvimos. Tuvo una Pablo, tuvo un par de ellas Pablo, otra Jonathan, y no entraron. Bueno, no sé si te da pena decir prácticamente adiós a los play-offs, porque el equipo tampoco ha estado mal en los últimos partidos, sobre todo fuera de casa, Valladolid, etc. Decir adiós un poco de esta manera. Bueno, el equipo yo creo que está compitiendo muy bien, se está mereciendo mucho en cada partido. Sabemos que es difícil puntuar, sabemos que a medida que van pasando las jornadas y se acerca el final de liga es muy difícil puntuar. Y repito, como dijimos cuando empezamos, este equipo va a pelear hasta el último punto y eso es lo que nos queda de aquí al final. Vamos a intentar empezar a trabajar el miércoles para pensar en ganar al Atleti, que es lo que toca, y olvidarnos ya del partido de hoy. Gracias. Gracias.